¿Encantada? Ahora solo ataque directamente Venga, ataque directamente tu puta madre ahora Tanto bailabas Ha sido muy obvio, lo digo yo, ¿no? Sí ¿Qué prestigio es? No le noto muy experimentado con el Celta Prestigio 9 Joder, estás de coña Prestigio 9 y... Igual está como yo en esos días con el Orochi Vale, la patada te la compro porque ha sido muy buena Vale Vale Ahora... Creo que me escuchaba ahora con decirle que no era muy experimentado Parece que espabilo ahora WTF el cuerpo? ¿Estaban bien o tienen el propio? Ah, está chulo ese Yo antes del discotero me hubiera gustado más el de los bofetones Como se dan la hostia ahí ¿Saludas o no saludas? No saluda, ¿verdad Andy? ¿Vas a parar un poco? Ah, no seas un mamón No se den un poco más ¡A mierda ya! Venga aquí Tanto... ¡ay! Tanto bailar, tanto bailar para los lados de repente le hago un barrido a tomar por culo ya aquí tienes tu baile En el momento que le dejé el sangrado vi la barra toda roja y dije yo vas a morir No vainas